¡Suscríbete al canal! De este tema le platicaremos mañana, pues bueno, sumado a esto, Paypal dio a conocer que ha hecho alianzas con el sistema de pago de Bitcoins, BitPay, Conbase y GoCoin para permitir a los negocios y a sus usuarios que utilicen esta criptodivisa para comprar bienes digitales como juegos en línea o canciones. Ken Ortega nos cuenta más de esta alianza que vuelve a poner al Bitcoin en la boca de todos. ¿Qué es la plataforma de pagos electrónicos? Se ha asociado con tres procesadores de pagos en Bitcoin, Coinbase, BitPay y GoCoin, para permitir de forma limitada que vendedores puedan recibir pagos con la criptomoneda. Paypal no realizará las transacciones directamente, esto lo realizará por medio de terceros. Scott Ellison, director de la estrategia corporativa de Paypal, declaró que su compañía está jugando el papel de intermediario, pero los costos se dejan en manos del comerciante y el procesador de pagos. También aclaró que procederá a abrirse a utilizar la moneda digital de una manera bastante cautelosa para así proteger a sus usuarios. Por ejemplo, el servicio solo estará de momento disponible para la venta de intangibles en Estados Unidos y Canadá, aunque están considerando expandirse a otros mercados. Esto significa que si un vendedor estadounidense ofrece bienes intangibles como música, juegos o ringtones, ésta podrá recibir Bitcoins como forma de pago a través del servicio Paypal Payments Pube, el servicio de la empresa para tiendas en línea de bienes digitales. Paypal ha expresado su interés por Bitcoin desde hace tiempo en la línea con la postura del CEO de eBay, John Donahue, donde dijo que la criptomoneda iba a desempeñar un papel importante en el futuro de la empresa. Ahora que los grandes jugadores desde Overstock a Wikipedia aceptan Bitcoin para una parte de sus transacciones o donaciones, Paypal ha decidido subirse al carro. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.